...hace un 22% y este año hemos preguntado también por los mini portátiles o notebook que ya son el 22% entre usuarios de smartphone. Todo esto visto en evolutivo, pues como podéis ver lo que es portátil y PC apenas tienen variaciones desde hace 4 o 5 años mientras que la tablet, pues lo que comentaba, desde el año 2011 que tenía un 8% hasta el 2015 que tiene un 62% y que ya está muy cerca de lo que es el PC y eso incide también en todo el análisis que se desprende también de este estudio de que la tablet está canibalizando y rivalizando más con el PC que con el mobile. Hemos querido saber también cuál es el dispositivo predominante cuando se accede a Internet. El año pasado por primera vez apareció el smartphone como el primer dispositivo casi empataba con el portátil del PC. Este año ya el smartphone supera, con diferencia a lo que es el portátil del ordenador de sobremesa. Como veis, un 85% de usuarios de smartphone utilizan este dispositivo para conectarse a Internet a diario mientras que un portátil o PC baja un 67-66%. Vemos que tablet se mantiene, el año pasado era un 43%, este año está en un 45% y la televisión con Internet, que esperábamos que tuviera un crecimiento más rápido pero bueno, poco a poco va creciendo, está llevando también un crecimiento igual de paulatino que el que ha llevado por ejemplo la tablet o el caso de las consolas que se queda en un 11 o un 10% de usuarios que conectan a diario a través de este dispositivo. Cuando hemos querido analizar qué uso se está haciendo del smartphone y la tablet hemos visto, y este es un dato también muy relevante de este año que ha subido de manera espectacular el tiempo de conexión a diario en el móvil. El año pasado hablábamos de dos horas y media de conexión diaria a Internet desde el móvil y este año es 3 horas y 23 minutos, es casi una hora más. En tablet, sin embargo, ha bajado. En la misma cosa estábamos en casi dos horas, una hora 56 y este año ha bajado a 15 minutos, una hora 41. Cuando hemos querido analizar el tipo de uso que se le da al dispositivo teníamos que agrupar, porque usos dentro del dispositivo hay muchísimos y entonces hemos agrupado en cuatro categorías la categoría social, donde hemos incluido chatear, mensajes el email, las redes sociales, llamadas por whatsapps, comentar lo que estoy viendo en televisión. Un segundo grupo, que son las actividades lúdicas, como es leer noticias, escuchar música, juegos, consultar reporte, contenido de televisión, blogs. Luego hemos agrupado una tercera categoría, que es la de actividades consultivas, consultar el tiempo, clicar en publicidad, ver la web de una marca, temas de salud y bienestar, guías, viajes y transporte, restaurantes. Y un cuarto grupo, que es la categoría funcional, donde hemos agrupado actividades como las utilidades, utilidades como la internet, etcétera, propias del móvil, banca, finanzas, moda, atención al cliente, comida rápida o compra de productos. Una vez que hemos creado estos cuatro subgrupos, hemos analizado cómo se desarrollan tanto en mobile como en tablet. Hoy se lo vamos a ver en mobile, porque no queríamos tampoco abrumar con el exceso de información, y porque al final entre mobile y tablet los ratios más o menos son similares, o el orden son siempre similar, aunque en mobile de una manera mucho más afectuada. Como podéis ver ahí, las actividades sociales son las que principalmente se realizan a diario, un 93% de usuarios realizan actividades sociales en internet móvil todos los días, principalmente en chatear o mensajes instantáneos, un 74% lo hace a diario, ha caído tres puntos formentuales con respecto al año pasado, un 71%, 7 de cada 10, lee el correo electrónico a diario desde el móvil, por eso hemos querido preguntar también este año, y veréis más adelante, el email en el móvil, el uso de las redes sociales, está en casi 6 de cada 10 usuarios a diario desde el móvil, un dato también que nos ha parecido curioso, es que ya uno de cada cuatro usuarios llama a través de WhatsApp todos los días, lo cual puede ser también un dato relevante principalmente para operadores. Mientras que comentar o interactuar lo que estoy viendo en televisión, pues veis que todavía más que diario es algo que se hace de una manera más semanal o mensual. Cuando nos vamos a actividades lúdicas, andamos un 65% que utiliza el móvil a diario para este tipo de actividades lúdicas, leer noticias es la actividad más destacada, un 39% de usuarios, de hecho ha crecido con respecto al año pasado, escuchar música, jugar juegos, consultar deportes, contenidos de televisión y vídeo y blogs. Estos, como veis, no tienen la misma incidencia o no tienen el mismo carácter recurrente diario que tenían las actividades sociales, pero siguen siendo una de las actividades principales y esto también es interesante a la hora de elaborar estrategias dentro de Mobile, pues en función del tipo de actividad o el tipo de servicio que estamos dando. Cuando ya nos vamos a las actividades consultivas, ahí vemos que ya el carácter diario cae bastante, hablamos de que son actividades más de carácter semanal o mensual, en este sentido, pues, y este también nos parece un dato llamativo, ¿no? 67% de usuarios consulta el tiempo a través del móvil por lo menos una vez a la semana y es la actividad más destacada dentro de estas tareas consultivas. Clicar en publicidad, pues hablamos que es 24% semanal, es decir, uno de cada cuatro usuarios clica en publicidad al menos una vez a la semana en el móvil. Mismo ratio, pues, que encontramos el visitar la web de una marca en concreta, nos parecen también ratios interesantes, visto la saturación que hay muchas veces de mensajes y de propuestas, pues, funciona. Temas de salud y bienestar, nos vamos ya a un 21%, uno de cada cinco usuarios que lo hace una vez a la semana, guías, viajes y transportes o restaurante y alimentación también se quedan en 20%, uno de cada cinco. Estos mismos datos, cuando lo analizamos de carácter mensual, vemos que el ratio, pues, crece de manera más grande y nos vamos a uno de cada dos usuarios prácticamente en cada una de las categorías, ¿no? Salvo consultar el tiempo, que es 84%, lo cual es un dato también interesante, pero cuando vamos viendo el resto de funcionalidades, web de una marca en concreta, salud o bienestar, viajes o transportes o restaurantes, vemos que hablamos de un 47, 48 o 49% de usuarios que va a ofrendernos una vez al mes, con lo cual entendemos que a la hora de elaborar estrategias, en función del tipo de actividad que estamos proponiendo, más que el KPI diario, semanal o mensual, tendremos que tener en cuenta este tipo de datos. Y por último, en estos cuatro grupos, tenemos la categoría de actividades funcionales, donde, como vemos, más que diario, lo agrupamos en este caso en semanal, un 66% está utilizando, vaya la redundancia, las utilidades propias del nome, como la linterna, los códigos QR, el calendario, etc. Banca electrónica y finanzas, nos ha parecido también un dato muy relevante, uno de cada dos usuarios utiliza la banca mobile al menos una vez a la semana, y el resto de actividades todavía no tienen un carácter recurrente a semana, en el caso de moda, atención al cliente, comida rápida o comprar productos, vemos que se mueven entre el 10 y el 20% de usuarios que lo hacen de manera semanal. Sin embargo, al mirar con carácter mensual, pues aquí ya vemos temas como moda, un 38%, consulta moda en el móvil al menos una vez al mes, atención al cliente, casi un tercio de los usuarios, comida rápida, un 36%, o comprar productos, un 42%. Todo esto que hemos visto, cuando lo agrupamos y hacemos un resumen, pues lo que vemos es que las categorías sociales y lúdicas son principalmente de carácter diario, con lo cual si nuestra estrategia o nuestro servicio está en una de estas categorías, tendremos que mirar KPIs diarios para saber si estamos yendo bien, y cuando nos vamos a categorías consultivas o funcionales, ya hablamos de funcionalidades con una recurrencia semanal o mensual. Estos mismos datos los tenemos también para tarde, os hemos traído el resumen, y en el resumen lo que podéis ver es que en orden se mantiene, lo que ocurre es que incluso las categorías sociales ya no son de carácter diario en la tablet, en la tablet todo adquiere una recurrencia un poco más laxa, y hablamos de semanal en el caso de actividades sociales o lúdicas, o mensual en el caso de consultivas o funcionales. Nos hemos hablado de cuáles son las actividades, lo que hacemos con un móvil. He terminado.